Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo gameplay de Skywars Y bueno chicos, nos encontramos en el mapa de galletas Y bueno, estamos en un nuevo reto El reto de, 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 espera, primero, antes si no me dejas sordo Vale, el reto del no diamante ¿A qué me refiero? No puedo tener nada, pero nada, nada, nada de diamante en utilizarlo A ver, si me toco una espada de diamante, no la puedo utilizar Tengo que utilizar, yo que sé, una hacha Si me toco un pico de diamante, tampoco Si me toco armadura de diamante, tampoco Por eso me cojo el kit del Fur Iron Mira, ya tengo arma, ya tengo mi hacha, que menos mal que el hacha no es diamante Y bueno, no puedo utilizar nada de diamante Christian, espera Nada de diamante Vale, a ver si, mmm, me escucha Pero claro, él conociéndose, haciéndole Se ha, se ha cogido el kit este del Del que me vienen Me vienen, ¿cómo osan a venirme? ¿Cómo osan a venirme? ¿Y este quién es? ¿Quién conoce a este? Cuidado que caes Vale, mmm, me voy a poner, no, esto por aquí Que más bien Es algo, mmm, mmm Esto, esto, la perchera, la perchera No te, qué susto me ha dado, te lo juro Es que me ha dado un cacho susto Vale, no, 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 ahora ti, ahora ti, ahora ti Vale, porque Christian ha muerto Quítate Todo lo de diamante Vale, si se quita todo lo de diamante Agoté con él Vale, te imaginas No, 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 no Ah, vale, vale, ti, 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 ti Vale, vale, se lo ha quitado, se lo ha quitado Así que perfectísimo Vale, cuidado con este chablín Con Steven Cuidado con Steven Bueno, espérate que también ha muerto Chablín este Chicos, no que estén conmigo Porque os morís, eh Vale, ahí está Ahí está Ahí está Es que va muy chetado Y yo no tengo diamante Cuidado que Pobrecito, tío, me ha dado esta vena Vale, cuidado con Valentina Girl Hola, Valentina Girl Hola, Valentina Girl Vale, vale, cuidado que esa espada Esa espada me, me, me Me ha rajado Me ha rajado en tres Vale, chicos Mi experiencia me dice que Mucho mejor El kit de Full Iron Porque es que Aunque la espada se ha quitado mucho Pero es que Full Iron Cuando no puede estar en el diamante Vamos Mira, es que de hecho me podría coger El kit de Full Iron Con protección tres Pero ya sabes que a mí no me gusta Cogerme kits de rangos Porque Es como abusar demasiado Es decir Están demasiado chetados Contra los users, ¿sabes? Y a mí no me gusta A ver, yo cuando era titán Digo cuando era titán Cuando era user No me gustaba que los titanes Se cogieran ese kit, ¿sabes? Y es que encima ponían en plan Es GG Dije, pero como que es GG Cabeza melón Si ganas por tu kit, ¿sabes? Y por eso yo no me lo cojo Porque no me gusta abusar Y bueno Vale, tenemos esta brucherita Es que de armadura Mira, ahora mismo Vamos a lo mejor de armadura que podemos Tenemos que estar Christian y yo juntos Juntitos, de la manita Como si fuéramos pareja Vamos a ver Este chaval Este chaval no sabe quién soy yo, ¿eh? A ver, mira Espera Vale, no tengo diamantes Porque si tengo algo de diamantes Pues muero Espérate Espérate que el chavalín Que a por el que iba a ir Tiene un muy buen adorno Vale Es que mira, el chaval Esto tampoco tiene No, 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 no No, no Vamos a ver, chaval Mira, yo te voy a contar a ti Una, una, una Una historia muy triste Una tristoria, ¿sabes? Y es que Una persona me vino un día, ¿sabes? Me vino a mi isla ¿Qué se llevó? Pues que murió Vale Cuidado con David Joder, mira Esa pared ya tiene más muros Digo, ya tiene más muros Ya tiene Más flecos Joder, es que su espada también da mucho que desear, ¿sabes? Vale Me voy a poner aquí Voy a hacer así Toma, en toda la cabeza No, espérate que el tonto de atrás El tonto del pueblo También viene a por mí, ¿sabes? Cuidado con Jorge A, jaja Me subo aquí Otra flecha para Jorge A, jaja Uy Jorge A, jaja No, 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 no Pero tú de qué vas, compañero No, 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 no Compañero, mira Tú y yo Tenemos mucho, mucho en común, ¿sabes? Mira, yo te A ti te voy a lanzar esta bola Te voy a hacer así Y cuidado que te llevo a otra isla Cuidado que matas a ese jugador Cuidado que Cuidado que te No, 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 no Lul Vale, chicos Madre mía, chicos Es que tenemos suerte No, hombre No, compañeros Es que somos buenos Pero bueno Chavales, vamos muy bien Vale El Rax Cristian No, Cristian No, eh Cristian Cristian tienes que Que no morir, ¿sabes? Vale Si se coge Mira, Cristian Cógete el kit de la bolita Y punto, bolota No, broma Tampoco Hay que ser guarro, ¿sabes? Pero bueno Para eso tomo pruebas Y resultas Ahí Vale No sé qué Qué está pasando Pero bueno Vale, tírale No la tiró No la tiró No pasa nada Lol Que había un punto ahí Hola, buenos días Vale Es que mira Full diamante Con una espada de diamante Que es que mira Me pega Me rompe Bueno, espérate que Vale, tenemos que Hacerle esto Vale Vale, vale, vale Vale, vale Dime que la tiró Dime Lol, lol, lol Lol No, no es chíter, chicos Solo que tiene un pic de la leche Vale, chicos Nueva partida Y de nuevo Nueva internet Pero es que era así El único con el que Que estaba vacío Y con el que tenía posible de ganar ¿Sabes? Yo le he dicho a Cristian Que no se muera No mueras, mentira Porque Si muere No podemos ganar Sergio Soy sub Un saludo para Fakfaxbree Sergio Team No team Jonakarp Cuidado con Deikel Vale, es que mira, tío Veo, veo, veo Veo este cofre Y es que mira Me derrito Me derrito Genial, no tengo hacha No tengo arma, chavales Me encanta Vale Pues tendré que hacerme Bueno, tendré no Sino que voy a hacerme No, espera Que es que Me se crafte Me se crafte Muchas gracias Vale, pues me Muy bien, Sergio Me hago esto Una espadita de piedra Porque es que si no, ¿sabes? Yo no Yo como gano sin arma Hay gente que me lo pone Sergio gana sin arma Digo, sí, espera Me despierto ya del paso Vale Dragón Cristian Cristian, 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 Cristian Cristian, Cristian Cristian, Cristian No, no, no Cuidado con el chaval en este Que me intenta disparar Este chaval Cree que yo Sí, ahora team, ¿no? Cristian Cristian, Cristian No, no, no Cristian No, no No, 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 no Uy, que susto Joder, es que Cristian No, no, no Cristian, Cristian Bueno, pues Cristian ha muerto Me viene este chaval Me va a venir el otro Pues me encanta Cristian Es que Cristian ¿Por qué no me esperas? Pinche Cristian Me pusieron barrafroce No te podemos poner Barrafroce, creo A ver ¿Ves? No podemos Ah, bueno Espera, que estoy en partida Vale, pero creo que no ¿Sabes? En plan No sé si está Implementado aquí Tío, es que me he ganado Mira, yo me he quedado aquí abajo Y ya está, tío Hola, señor Mira, sí Todo va a irte para acá Hola Tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Le gano, le gano No, me he ganado ¿Pero qué? Aquí no se ha visto nada, chavales ¡Lol! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lol! ¡Le he tirado de verdad! ¡Madre mía! Chavales Ya está Un like, mira Os doy tiempo Para que dejes en los comentarios Un like Os doy tiempo, mira Un poquito ¡Lol! Tío, lo que he hecho Es que no lo hace nadie, tío Te lo juro Vale Dime que tengo un poquito Vale, menos que tengo comida Mira, es que de hecho Voy al medio Porque yo sin manzana No voy a ganar esta partida Y menos sin Y menos con una espada de madera ¿Sabes? De hecho, porque pone Mira, ahora mismo Cambemos el reto Me pongo diamante En plan, reto Reto a espada de madera Y mira, gano No, no, no A ver, mi hacha Ya está Ya está Tengo mi hacha Tengo esto Tengo una caña El pico no puedo cogerlo Tengo comida Perfecto Necesito manzanas Es que bueno, para eso Hay que ir al medio Chicos De eso, de verdad Que eso no lo ha hecho nadie De verdad Lo que he hecho yo En plan, te juro He puesto He puesto el bloque Pero le he puesto por penas A ella simplemente Pues mira, vamos a curar un poquito la isla Pero es que yo no sé A quién me va a salvar Vale Uy, como encuentre al per... ¿Dónde está el otro? ¿Lol? Te juro que esto Construo por ahí, pero bueno A lo mejor estoy leccionando Y no me extraña, ¿sabes? Porque Porque yo también soy tonto, ¿sabes? Me despierto a la nube En plan ¿Me duermo a las tres? Y me despierto a la nube Vale, cuidadito 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 Vale, es que Eso es madura, tío No cuenta, tío Bueno, sí Solo cuenta, pero mi Steam No, no, el tío De verdad Vale Pues mira, podría Podría hacer una cosa Y es que Ya sabéis que cuando yo gano la altura Y en plan salto por el contrincante Se me da mejor Espera para hacer uno bueno No Uno bueno Solo hago con Personas Vale Cuidado Cuidado que te caes Vale Este chaval Mira, está haciendo el reto como yo Pero será por eso que dije Chicos, reto No, hombre No, vente Compa Vente, hombre Compañero Ahora, cuidado, tranquilo Compa Venga Nel Venga Si no pasa nada Yo te voy a enseñar mi alacha Venga Venga Chicos Si ponen aquí Serico de Z Es que soy yo Tienen más posibles Mira este Venga Compa Si es que no pasa nada Mira, si te mato Pues ya está No pasa nada De verdad Ahora, ahora, ahora Vale No, no, no Me he matado de la caída Me he matado de la caída LOL No le puedo tirar, tío Es imposible Es que se me olvidó gelearme La clave ha sido eso No gelearme Vale, chicos Nueva partida Está en el mapa De galletas Vale, no Dime, dime, dime Ah, menos mal que es Cristian Vale, porque tenía al lado al otro El otro chavalín Que se llamaba De hecho lo han muteado Porque ha escrito mayúsculas En plan, dice Dice Decía por ahí Que ponía No, no, no Cristian, Cristian Cristian, Cristian Cristian, Cristian Te salvo, Cristian Te salvo Los dos, los dos Madre mía Cristian, Cristian Venga, venga Cristian, este lo ganamos Te lo juro No te vayas, Cristian No te vayas, Cristian Vale, vale, vale Que hay un chaval por ahí Cristian, por favor Cristian No, no, no Te va a matar, Cristian Te va a matar Te va a tirar Es que le conozco Te conozco, Cristian No, no, no Cuidado que nos tira Cuidado, Cristian Que me tiras a mí Vale, esta es para abrir Esta la va por game Esto por game Vale, Cristian Cristian, vente Mira ese chaval Ya simplemente por la molestia Voy a matar con una fecha Bueno, con dos Bueno, con tres Ahí está Pobrecillo Me da hasta pena Y por la gente me dice ¿Juegas sin armadura? Y digo, sí, espera Primero me despierto Y ya después juego Vale, Cristian, no Cristian, Cristian No hagas eso, Cristian Te va a caer Uy No se cae yo por pena No se cae yo Vale, venga, Cristian Súper salto Vale, por Dios Vale Waterdrop Vale Me pica la cabeza Vale Ya, ya, ya me la ha arrascado No te lo golpes Madre mía, el móvil Vale Cristian, déjame el agua Bueno, espera No dejes el agua Y ya lo hago yo Vale, voy a comer Toma, toma Toma, toma Bueno, espera Cristian, no mueras, eh Cristian, no mueras Porque es que te veo Que te vas a caer Haciendo fast bridge Vale Después, aunque haga team con él Tendré que ganar No, espera, esto no Tendré que ganar la partida, ¿sabes? Para que cuente En plan Cuando haga PP yo contra él Pues tendré que ganarle En plan, le diré Oye, quítate esa armadura, por favor Ponte algo para decir No, nos ponemos la misma armadura Y haremos PP Y ya el que gane Pues gana, ¿sabes? Madre mía, Cristian Te juro Me ha bugado ahí, vamos No me ha matado un segundo Pero bueno, no pasa nada Vale, queda una personita Queda una personita Y la vamos Estamos jugando el chato Que es Sergio El que está grabando Sí, xd Lol Sí Sí, gamenista Tico Porque me ha dado por mirarlo, ¿eh? Me ha dado por mirarlo En plan, cuando estaba cantando Pues, a ver No es que cuando me cante Si no Cuando me distraigo Pues vuelvo en el chat Aunque yo no le diga Y ya sé que hay mucha gente Dice, salúdame y todo eso Y digo, pero no le voy a poder saludar Porque ya le saluda Mira, está atrás Está atrás el compañero Se va a tragar una flecha Uy, esa flecha Se va a tragar otra flecha Dejo de hablar Comida Cristian, comida, no Tú vente para acá Que me va a matar Mira, Cristian Toma, toma, comida No tengo comida Lol, lol, lol Toma, toma Cristian, mira Madre mía, con Cristian Cristian, no Nos va a matar por tu culpa Cristian Cristian Vale, chicos Última partida En el mapa de Karokan Y bueno, este mapa Lo he elegido Cristian Porque es que yo ni loco Me metí en este mapa Si tengo que ganar Sin diamante Vale, ¿qué hora es? Solo las 7 y 5 Estalla, así que sí Es mi última partida A ver, sí que sí Mi última partida ¿Sabes qué? Mi última partida Record No Vale Vale, si me coge el kit Hay que segurar, chavales Vale Necesito un hacha Vale, el casco este Lo tengo que quitar Necesito un hacha, chicos Mira, ya está El hacha Es que es el hacha de la suerte Esta partida Huele sabrosa Vale Vale, es que no sé A ver, supongo que esto No será ilegal Porque lo único así ilegal Que me dijo Miguel De las normas Es que no pase ninguna información Sobre Sobre los Vamos Sobre el grupo de staff Así que yo No sé si eso será ilegal Pero es que si es ilegal No puedo hacer nada ¿Sabes? Vale Esto para acá Vamos bien, eh, chavales En sí Vale, esto para acá Vale, Cristian 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 Bueno, espérate que me viene un chavalín Uy, fuck Vale, era suscriptor Pobrecillo, tío Vale, ¿quién es ese? Tean Lo siento, tío, de verdad Es que, chicos No vengáis aquí haciendo team Cuando está haciendo con Cristian Es porque haciendo Es porque ¡No! ¡Toma! ¡Toma la cabeza! ¡Dol! Dime que le tiro Bueno, espérate Le he tirado Le he tirado Dime que le he tirado Le he tirado Le he tirado, chavales Perfecto Vale, a Cristian Vale, tengo que buscar a Cristian Vale, cuidado que ese chaval también va chetado Va chetado de la vida Vale La lava tengo Espera, voy a cogerme todos los cofres Vale, es que Si estoy con Cristian Estamos los dos Pues tenemos una alta probabilidad De ganar la partida Pero es que si Cristian Vale, es normal que no he muerto Si Cristian se va por su lado Si Cristian se va por su lado Me deja tirado Pues me van a matar Vale Eh, eh, eh ¿Quién nos ha lanzado? Mira, no, no Cristian, ¿dónde estás? De verdad, necesito Vale, está por ahí Cristian Cristian, 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 Cristian Yo te salvaré, Cristian Vale, Cristian Y mata a Cristian, de verdad Tú como os vas a matar a mi compañero Ven para acá Yo a ti te voy a enseñar Yo Unas leyes Que tienes que cumplir En el servidor de Akercraft Y es que no puedes matar Bueno, espérate Que esto es un golpe No, 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 tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza? Vale, chicos Ahora sí que sí Confirmado Última partida Porque Porque es que me tengo que ir A entrenar a fútbol Sergio Parker Nath Estén con tus subs Porque Estoy haciendo Bueno, espérate No sé escribir Haciendo Joder Un reto Vale Y cuando estoy haciendo un reto Pues no puedo Vale, Cristian ¿Dónde estás? Cristian Juntos de La mano Vale Yo puedo hacer Es que Bueno Es que este chaval También yo soy tonto Y le he dicho Que no estaba grabando ¿Sabes? Y ustedes pensaran Que no estaba grabando Porque ¿Sabes? Y es que ahora No tengo arma Pero bueno Es que No, tío No voy a alterar esto No voy a alterar esto, tío No Se ha dicho Que no puedo tener Full diamante Digo full diamante Si no he dicho Que no puedo tener diamante No voy a tener diamante, chicos Vale Pues le tenemos que matar Con la caña Sí o sí Vale, Cristian Dime que le matas Cristian Dime que le matas Bueno, espérate Dime que tienes una hacha Para mí Cristian Dime que tienes una hacha Para mí Espera, yo mientras voy Construyendo para este Vale Cristian Cristian Pero vente para acá Pero, pero, Cristian Ah, vale, vale Vale Uy, esa flecha Cristian, no Cristian, no Cristian Arma, arma Arma, arma Pero, arma Cristian Tú y yo Tenemos que comprar Entrar un más Vale Mira, si le matas Es que, es que Mira, me huelo Me huelo Mira, chicos Si le tira Ya no voy a ganar más Porque tengo que irme Y es que si tengo que irme Es imposible hacer esta Dime, Cristian Que no te he tirado Vale Y le tiro yo Cristian, arma Arma Vale Menos mal que me ha dado un arma Pero tú tienes No tienes arma, acaso Vale, y espérate Que nos encontramos A un Titan Plus Eh Cristian No me he enterado yo Vale Voy a matarle yo Soy el noob Voy a matarle yo Mira, tío Lo siento mucho Pero es que tú no estás En parte del team Nosotros vamos por un lado Vale Y vos por el otro Es la siguiente, Cristian Si yo no puedo hacerte Con suscriptores Tú no puedes hacerte Con mis amigos Bueno, con tus amigos Vale Eh Dime que tienes arma Espera, esto para mí Esto para mí La presión también para mí Vale Es que No, no, no Claro Porque no Vale Podríamos Podríamos hacernos Una 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 espada de diamante Uy, Cristian Cristian, te juro que te iba a tirar En plan, tirar e empujar Podríamos hacernos Una espada de hierro Pero es que claro Tenemos que utilizar el pico de diamante Tenemos que hornear Uy, hornear Vamos, utilizar carbón Utilizar el horno Utilizar la mena de hierro Madre mía Cristian Etc, etc Y como que me apresa Vale Chicos, ya está Esta es la última partida Son ni diez, tío Y tengo que estar ahí Madre mía Es que jugándola a niveles A niveles de castigos Vale Cuidado, Cristian Mira El arco esto para mí Vale LOL Vine buscando No, no, no Vine buscando oro No, vine buscando hierro No, vine buscando plata Y encontré oro O vine buscando bronce Y encontré No sé No me acuerdo exactamente Comida Comdia Dame comdia Dame comdia Vale Cuidado que Cholín Este va a full diamante Y cuidado que ya sabéis Que cuando un Cholín Va a full diamante Ya está Ya está Cristian Cristian No, pues Vale Mira, ahora mismo Podría tirarle Y ganar el reto Pero yo Como Cristian Mi amigo Comida Comdia Antes comdia Ahora comdia Vale, chicos Nos vemos en el medio Vale, Cristian Vale, Cristian Preparado Espera Me voy a poner aquí Tú ponte allí Tres Dos Uno Ya Vale, chicos Ya está Ya está Todo preparado Cuidado Vale, se está quemando Perfecto de la vida Bueno, espérate Vale Se ha salvado Pero bueno Le tiramos Le tiramos Le tiramos Le tiramos No, no Ya está Vamos a ganar LOL LOL ¿Cómo han hecho esos golpes? Bueno, chicos Cuenta como partida Cuenta como reto ganado Porque mi team Ha ganado el reto también Bueno, chicos Hasta aquí el empleo Y ya después Vosotros lo podéis tomar Como quieras De repente Ah, no de repente Sino Cristian y yo Estamos haciendo el mismo reto De hecho Él es mi team Y pues si algún otro Gana la partida Con hierro Es team Sin nada de diamante Pues se supone que Cuenta como retornado Pero bueno, chicos No puedo grabar otra Porque de hecho Me tengo que ir en 10 minutos Tengo que vestirme Tengo que arreglarme Bueno, no tengo que arreglarme Solo que no voy a ir con pelos De Goku, ¿sabes? Me pondré mi goma Y bueno, chicos Que no me voy a enrollar más Un saludo para Cristian Otro para Faxberry Y otro para Jonakarp Que antes se me picó Me dijo Sergio, ya no soy su Y yo, compañero Lo tenía que hacer Y bueno, chicos Espero que os haya encantado El que me de hoy Si se te da un buen like Yo soy Sergio Y... Adiós, chavales